Hola, bienvenidos sean a ¿Y tú? ¿Qué opinas? El Congreso del Estado de Guerrero realiza la consulta en materia de educación indígena y educación inclusiva para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes que impacten en la esfera de los derechos a las comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad. Acompáñenme a ver qué opinó nuestra ciudadanía. Considero que es muy importante abordar este conocimiento, esta cosmovisión de los pueblos indígenas en reforzar lo que es nuestra identidad y más que nada heredar esa identidad a las nuevas generaciones. Pues la verdad que yo felicito sobre todo esta iniciativa del Congreso del Estado porque son las clases más vulnerables y que tenemos que integrarlos en todos los ámbitos. Y la verdad que yo soy de un pueblo y que las voces de los pueblos lleguen al Congreso del Estado, a la capital del Estado, pues favorece, ayuda al crecimiento en todos los aspectos de una sociedad que de pronto ha estado olvidada de hace mucho tiempo. Me parece magnífica esta iniciativa que está tomando el Congreso. ¿Por qué? Bueno, porque si se está haciendo en pueblos indígenas y en personas con discapacidad, como usted comenta, pues me parece algo que no tiene precedente. Pues yo creo que está bien que se tomen, que estén como en la agenda para que se discutan. Yo creo que eso es correcto, es válido, pero no basta con que se pongan en tema de discusión. También se requiere ya implementarse. Opino que está muy bien lo que están haciendo, pero que realmente sea un trabajo honesto y que realmente pues ayuden a las comunidades que lo necesitan. Pues que está bien, ya que pues ayudan a las personas discapacitadas o necesitadas económicamente y que pues la verdad que hicieran su trabajo que están prometiendo. Yo voy de acuerdo que, bueno, verdad que está haciendo eso el Congreso, pero ojalá realmente lo lleven a cabo. Porque, por ejemplo, de las personas que ellos quieren sobresalir, quieren estudiar, quieren tener esa atención, o sea, no la tienen. Le digo, pero sí, me gustaría que verdaderamente lo lleven a cabo. Si lo hacen de buena manera, en plan de que a ellos les beneficie, los ayude en su comunidad o así, pues me parece muy buena idea. Esto fue Y tú, ¿qué opinas? El espacio de expresión de nuestra ciudadanía. Yo soy Luis Flores y nos vemos en una siguiente emisión. Hasta la próxima.